Música Nosotros somos 218 asociados, iniciamos con 28 que fuimos los fundadores. Somos Strato 1, la mayoría, agrupamos mujeres, cabezas de familia, desplazados y trabajamos para mejorar la calidad de vida, el medio ambiente también. La propuesta de nosotros por cada hectárea sembrada estamos devolviéndole al ambiente 100 árboles sembrados porque le estamos apuntando a que nosotros volvamos a respirar un aire cero contaminación. Agradecerle al ministerio que nos tuvo en cuenta a todo el sector agropecuario con la Ruta Verde para que nosotros tengamos un conocimiento y nosotros saber qué estamos produciendo y qué le estamos devolviendo al mismo suelo. Para mí un premio como persona especialmente porque yo soy una mujer desplazada. Esto para mí, mejor dicho, es muy bueno porque intercambia unos conocimientos en la implementación de muchas cosas que el medio nos está aportando. La Ruta Verde es muy importante en todas las asociaciones y en todas las partes que tenga que ver con alguien que absorba oxígeno y queremos que esto sea implementado ojalá en todas las asociaciones que hayan en el país que tengan que ver con el sector agropecuario. La Ruta Verde es muy importante en todas las asociaciones y en todas las asociaciones y en todas las asociaciones. La Ruta Verde